¡Suscríbete! 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 P SãoC Siri! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Una cincena día para Cirennes? Mira, y damos un excelente pase para Cobos Atención que la busca el toma Maniobra frente, San Román En el centro pegaba el torre Y rebota de Jiménez Atrás para Paul Fernández, Jiménez Cobos Se entró Hasta García en la pared García no puede García rebote En el medio estuvo Tiro Tiri Morro Quería la devolución Para Tres Costado González Está esperando Correa con el 9 Atención al Morro Que va a ganar Aquí Cobos Recibe Facundo Esperando el Morro Dezatado en el punto Penal en el centro Vino para él Abajo el pelotazo ¡Golito del palo! 40 minutos No es el tiempo Acabasó para Capronto Esperanza en la primera etapa Oto la mano Después Fue el 7 de Facundo Están encuajados Después de Blocknell Tupo bien Y cara al lateral Rápido Correa Tupo bien Correa Fue la tutor Perdió Tupo bien Devolver De primer Bach quarrea De earlier Vamos ver o de primeiro Baxi Correa Facundo Cobos, pie izquierdo, bola en la área, abusó la tentativa de una bicicleta. Esa resbalada era buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!